Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Metamask va a tener una tarjeta de pagos Mastercard. ¿Vale? Asociada a Metamask, Mastercard y Banks. Bueno, la tarjeta Metamask se está introduciendo a través del programa piloto. En Europa, Estados Unidos se ampliará a un público más amplio de la Unión Europea a finales de año. Esto es la solución definitiva. Ahora veremos cómo hacerlo. El Popular Wallet está lanzando una tarjeta de débito para hacer pagos directos con criptoactivos Mastercard y la firma especialistas Banks. ¿Vale? El lanzamiento se hace a través de un programa de piloto limitado que ofrece unos pocos miles de tarjetas a usuarios de países de Europa. La Unión Europea y Reino Unido, la tarjeta es igual que la tarjeta de débito tradicional, pero se recarga con las criptomonedas disponibles en el Wallet. No necesitan transferir fondos a la plataforma para concretar sus compras, sino directamente tirará de los criptos que tendrás. Imagino que será Tether o algo parecido. Bueno, está claro, el usuario es para hacer pagos con Usdcoin y Usdeter y también usar los Wallet Ethereum. ¿Vale? Bueno, perfecto. Las criptomonedas que se usarán para el pago estarán almacenadas en línea. Una red capa 2 desarrollada por ConsenSys. Esta cadena de bloques se suma a una serie de soluciones de escalabilidad y asistentes en Ethereum. Es decir, capa 2 de ConsenSys, que facilita el agrupamiento de múltiples transacciones en una sola para disminuir la carga de la red. Capa 2. O sea, los pagos de MetaMask van a ser en una capa 2 desarrollados por ConsenSys utilizando la pasarela Banks esta y con tarjetas Mastercard y tirando de Usdcoin y Tether. O sea, Usdcoin y Tether, eso es. Usdc y Usdt. Luego llegará un piloto más amplio. Perfecto. Una tarjeta en defensa de la autrocustodia. El lanzamiento de la tarjeta es la continuación de un proyecto que se presentó el año pasado cuando la empresa abrió el desarrollo de un sistema de pago junto a Mastercard y Max. O sea, tú tienes tu monedero MetaMask y tienes una tarjeta asociada a ese monedero MetaMask. Tú tienes tu dinero. ¿Qué pasa? Que tendrás que pasar el KIC. Pero bueno, autocustodia. O sea, que tú controlas tu pasta. Pero tienes un KIC. Se espera así que la nueva tarjeta no solo contribuya a promover la autocustodia de criptomonedas, sino que tenga un impacto importante en aquellas regiones donde la población tiene acceso a limitados servicios bancarios. Va a tener un impacto brutal. Así de claro. Porque tú vas a tener tu tarjeta, vas a hacer tu KIC, vas a llenar ese monedero y ya está. Te van a dar la tarjeta de débito Mastercard y vas a usarla. ¿Qué es lo lógico añadirle a esto? Porque esa tarjeta, que sé que el KIC asociado a esa tarjeta sea de otra persona distinta. Que no seas tú. Por ejemplo, una persona mayor. Una persona mayor, de ochenta y pico años, que no van a decirle nada. Y lo lógico es que la tarjeta esté a nombre de alguien que no tenga nada a su nombre. Y ya está. Y además sea una persona mayor. Por lo tanto, que la reciba en una casa y a partir de ahí, pues la uses tú. Eso es lo normal. Eso es lo que se suele hacer. Tú lo vas alimentando con Tetherius de Coin. A ver, es que con diez mil dólares al mes que lo alimentes, tienes más que de sobra para un montón de cosas. Pero bueno. O bien que la pase el KIC una persona de otro país que no tenga ningún problema a nivel fiscal y la uses tú, por ejemplo. Pero bueno, esto es una de las cosas fantásticas. Vamos a empezar a ver gente viviendo de tarjetas Mastercard de débito asociadas a su monedero MetaMask. Ni más ni menos que eso. Es algo fantástico. Pues eso está muy bien. Vive de tu tarjeta MetaMask, de tu tarjeta Mastercard asociada a tu MetaMask. No necesitas el sistema tradicional. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!